Con un puntaje de 88.68, la Asociación Cultural Uno Cajas de Azángaro se consagró campeón de la edición número 57 del concurso de danzas originarias en honor a la Virgen de la Candelaria 2024. ¡Suscríbete al canal! 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 La actividad se desarrolló durante dos días en el Estadio de la Universidad Nacional del Antiplano de Puno. En total participaron más de 130 conjuntos provenientes de diferentes distritos y provincias de la región. La actividad se desarrolló durante dos días en el Estadio de la Universidad Nacional del Antiplano de Puno. durante la actividad lo que generó malestar fue el pésimo estado del cobertor que provocó numerosas caídas de danzarines además debido al calor algunos danzantes sufrieron descompensaciones